Vengan, vengan, síganme, vamos todos juntos, todos a la vez Siempre hacia adelante, no importa para qué, cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro Una marabunta sin discurso ni sentido, acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido Ya no hay mañana ni ayer, solo es lo que pase hoy Y sin lógica razón, acá todos queremos lo mismo Y ellos nos ven deambular sintiendo el miedo en la piel Porque nunca van a saber de dónde venimos Somos su imagen más real, lo que nunca esperaron ver Con nosotros Roberto Mucho y Santiago Marrero, cuartel con nosotros Gracias, gracias Muchísimas gracias por haber venido, en realidad nos ha traído Pichu, un uruguayo Que está feliz de que aquí estén los muchachos del cuartel Feliz y orgulloso Orgulloso porque es una banda que nos deja bien en todos lados Bueno, ¿qué es Apocalipsis Zombie? Y bueno, tiene forma de disco Sí, pero es mucho más que eso Sí, interpreto que sí Lo que vimos recién es solamente un video No, un compilado de videos Ahora, le dan mucha bola a la parte visual, ¿no? Sí, sí, tanto en los videos como en la parte de escenografía de los shows Hay mucho pienso ahí que metemos con nosotros en la parte también de Laburamos con un equipo de gente que está en las pantallas del show, en la iluminación Porque nosotros seguimos entendiendo, ¿viste? Como que somos uno de los últimos defensores del disco como concepto artístico, digamos Y del show también, ¿viste? Entonces como que lo defendemos por ambas puntas Hoy en un mundo que es más, que está más dedicado a la canción en sí La canción que se extingue y viene otra y otra Nosotros seguimos funcionando en ese aspecto como un concepto de canciones de disco Y llevado a eso a un show, ¿no? Y cómo se labura, como decís vos, vertiginosa la historia La gente por ahí está escuchando mucho las versiones digitales de los discos Bueno, escucha un tema, pasa otro, salta del cuarteto de Nos a Despacito al Sapo Pepe Entonces es para retener a la gente Y ahí está un poco el sello del cuarteto de la originalidad de las letras Que hemos podido como autoconstruir un lugar propio Desde siempre Desde siempre, yo creo que ahora más enfocados a Latinoamérica Que a veces estamos yendo mucho, no tanto acá, tanto a Argentina como México, Colombia Ahora vamos a Nicaragua, por ejemplo, nos confiaron en un show allá Por primera vez Y yo creo que ese tratamiento capaz de las letras Que tienen, bueno, ingeniosas, yo qué sé Que tratan temas que capaz no es habitual Tanto en el rock como en ninguna parte En un artista, digamos Le llegan a mucha gente, ¿no? Causa mucha empatía con mucha gente Este disco en particular, viste, que es un disco Donde nosotros decimos que es una especie de bestiario Porque son personajes como el zombie, el gaucho, Power, el innombrable, el invisible La bestia mismo Que muestran un poco metáforas de Viendo a nosotros como sociedad y como seres humanos Entonces describiendo correlatos de la sociedad y eso Pero personificados en esos seres Mita ficción, mitad realidad Santiago, ¿dónde vive el cuarteto? ¿En Uruguay? Vivimos todos en Uruguay, sí Porque Nicaragua, Argentina, el interior de la Argentina, Colombia, México ¿Tienen tiempo de estar en Montevideo? Tenemos, sí Cuando estamos en el año de gira estamos mucho afuera Pero todos tenemos una casa estable Una familia casi estable Ah, todos tienen la misma casa No, no, la casa del cuarteto Por eso te vivimos bien lejos cada uno Si uno vive acá, te vi en la otra punta, eso ya está Hay como por contrato una distancia mínima entre casa y casa No te podés mudar a 5 kilómetros a la rama Bueno, volvés de una gira A los 3 días el comido es Roberto No vas ni loco, no vas, no vas Qué mentiroso No voy Ah, porque no te invité nunca Alvin, el amigo de Pechu Es una persona que tiene fama No va a ningún cumpleaños Es una persona muy especial Sí, él tiene un problema con los cumpleaños Y yo vivo en la playa La Colorada Que es lo último de Montevideo antes de ir para Colonia Y un día lo invité por formalidad Yo ya sé que no va, pero les quedé Y un día venía un autito, viste Qué raro, quién tiene ese auto de mis amigos Y cae Alvarito con toda la familia Yo creo que se quiso ahorrar la comida al día Y dijo, vamos por el cumpleaños de Santi Y comemos todo O quise recordar que es el tiempo de los carnavales, viste Donde agarrábamos por la ruta Agarrar ruta con la familia Ustedes saben que Alvin conoce a Pechu desde el principio de los 90, ¿no? Sí, 80, al final de los 80 Ahí va Cuando comenzó el cuarteto Más o menos por ahí, ahí va En un grupo de parodistas que eran los Gavis Ah, de los Gavis, claro Claro, los Gavis eran grupos de parodistas allá de Uruguay De carnaval Quizás más famosos de la historia, viste Porque eran tipos que también fueron como ellos Santiago me hace carita No, no, no Estás exagerando Pero por favor, lee, lee Estoy mal yo lo que estoy diciendo Bueno, el de la historia Te arreglo un poquito más acá Bueno De los últimos 10 años De los 80 Yo lo dejo Yo lo dejo Usted no Sí, tranquilo Entonces, bueno Porque fue el grupo que un poco como ellos Fue progresando y fue siempre a más ¿No? En lo que fue la geografía En lo que fue la... Innovación, ¿no? Claro Los parodistas antes cantaban solamente Iban a altablados, se ponían a cantar Los Gavis fueron los primeros que pusieron a la orquesta En vivo Orquesta Corografía Era una comedia musical eso Era Era un espectáculo impresionante Y siempre Como ustedes en la geografía Siempre innovando Entonces, bueno Con Alvarito Este Que es el batero de toda la vida El cuarteto, ¿no? Entonces un día viene Alvarito Y dice Che Dice A ver si les gusta Vine con un demo Mi banda Sí Mi banda Es una banda que tenemos Roberto No sé cuándo Sí, sí, a ver Y con el Fata La verdad que vino el de los fatales Y empezamos a escuchar Y eran canciones muy graciosas Usted Las primeras Dejó El petito con el cierre Y yo digo Estás mortal Me encanta Y los demás eran todos medio grandes Y decían ¡Ay, bueno! Y nosotros siempre le dimos pa'lante Y decíamos A mí me encanta Alvaro Está buenísimo ¿En serio te gusta? Me decía ¿Te gusta? Sí, a mí me encanta Qué bueno Y ahí se veía contento ¿Viste? Y mirá lo que el cuarteto De a poco fue Se fue Se fue Ahora Ahora que te escucho Pichu Estas anécdotas que contás con los muchachos Y todas las que vos contás No tenés ningún amigo médico Ingeniero, ¿no? No, no Porque te vas a ver En Uruguay hay alguien Alguien es muy respetable Espérame No, también como músico Los conozco todos Pero los conozco Toda la cultura uruguaya Me encanta Soy fanático de la música uruguaya De la literatura uruguaya Pero vos no tenés un amigo médico Y no No tenés uno que haya puesto el culo 5 años en una universidad Increíble No, de verdad, no Porque fíjate que yo Mi vida concurre en un boliche siempre Porque yo sería mi padre toda la vida Claro Entonces Al monstruo ¿Vos sabés, Roberto? Se usa mucho Mi viejo médico Yo soy médico Mi viejo ingeniero Yo soy ingeniero Y él hizo lo mismo que él Claro Pero viste, vos decís ¿Dónde lo conocés? De la facultad ¿Dónde lo conocés? Sí, el consultorio Y me preguntaban ¿De dónde lo conocés? Del boliche, viste De allá ¿Cómo? Era todo boliche No, pero en serio Fue impresionante Aprovechando la señal deportiva Y la presencia de Addy Que es masajista de muchos planteles Y de la selección argentina En algún lugar Cuando ahí gira Es un mundo futbolero El de ustedes ¿Se siente como un equipo de fútbol? Y de hecho hay un equipo de fútbol Del cuarteto, ¿no? Acá tenemos al capitán Fue el de 5, ¿no? Llegamos a 5 Sí, 4 y lo más Claro, temporada de pase Éramos 3 Agarramos 2 Alvarito es el aguatero Porque no Alvarito tuvo un par de partidos Roberto, como era el cantante Viste, cuando armamos el equipo Hicimos dos cuadros Para jugar entre nosotros Y como era el cantante Dijimos, bueno La debemos ver Viste, aparte Había jugado en el tanque Entonces toda una movida ¿Cuándo era el tanque? Toda una movida Bueno, que juega con nosotros No, porque siempre juega Con los músicos Juega con los técnicos Todo un quilombo, ¿no? Entra, te juro 20 segundos Se lesiona la rodilla ¿Entendés? Peleamos 2 días por Roberto Jugó 10 segundos El pase más caro Más frustrado de la historia ¿Te gustó alguna vez esa? A vos, como es Entra uno Porque te va a pasar Algún entrenamiento Están viendo de afuera Entra Y a los 20 segundos afuera O en un partido Bueno Si en el más lejos Le pasa a Gago contra River Sí, claro Dos veces seguidas De no lesión Sino de echar, sí ¿De echar? Sí, que te echen en uno ¿A vos te echaron? No, a mí no Sí, a mí me echaron un par de veces ¿Por qué? ¿Pegaste? ¿Cuál es pista? No, por pelear o gritar Vos eras medio patotero, ¿no? No, no Agarraste los cuellos Eras medio sucio Bueno, nosotros nos tocó Nosotros hemos ido mucho Viste Seguimos yendo mucho A Quito Bogotá La primera vez que íbamos realmente La altura La altura para Para matarse Bueno, pará Las letras que tienen ustedes Andaca Vos no podés ir ahí Podés ir ahí Igual nos fuimos acostumbrando No tenés familia Que te pare Las letras tuyas son Con todo respeto Imposibles de cantar ahí Bueno, mirá que hay gente Que me la canta mejor que yo Hay pibes que se aprendan Todo y la canta Bueno, pero vienen ahí Ah, bueno, sí Ahí sí Pero bueno Fuma La Paz El año pasado Al fin del año pasado Que no habíamos ido nunca Y nosotros Viste que tocamos Con el audio Con el metrónomo Con el click Viste que te va marcando El tiempo Que es una cosa Que son tantos bits Por minuto Y yo le decía Che, aquello Anda más rápido En la altura Es como que la pelota No dobla ¿Qué pasa? Que andamos Pero Robert Es imposible Pero no anda más rápido Alvarito Fuma pucho ¿Viste? Entonces antes de tocarnos Se compra la prueba de oxígeno Para ver cómo estaba ¿Viste? Y tal Le dio menos Un desastre Menos 20 Le dio un tanque de oxígeno Entonces tocábamos dos temas Y le decía Roberto Hablá, hablá Yo lo veía Yo lo veía No, no, no No sabía lo que era Estaba así como Parecía que estaba Viste en sala de emergencia Y aparte me dice Robert, vení Está la playa Malvin Acá adentro La playa de Montería Oxígeno de mar Viste Porque la verdad Que se siente Desde ahí Que quebré la lanza Por el fuego Porque te juro Y en otro estado físico Bastante diferente De nosotros Aparte Hicimos un compilado También En donde Ves a la banda Siempre saltando Y claro Llegás a lugares de altura Entendés que está quietito Porque la verdad Que afecta Vos tenés mucho movimiento En el escenario Tienes mucho movimiento Y sí, sí, sí También Sí Bueno Me quedé pensando Nosotros tenemos El récord mundial El echado más rápido De los mundiales Lo teníamos nosotros ¿Te acordás? Uruguay El Batista El Mundial 86 El Charlie Batista Yo estaba mirando ese partido No podía creer Uruguay y Escocia Tenemos que ganar la Escocia Empatamos y pasamos de pedo Como siempre Pero bueno ¿Qué era? ¿A los 40? ¿Cuándo? ¿Un minuto? ¿Cuándo iba? A los 25 segundos Empieza el partido Empieza el partido Toque, dos toques Y de repente El Charlie Batista No sé Que le digo Cruzó De punta a punta De punta a punta Y viene una Escocia Y le hace Hace ¿Qué partido es? Uruguay y Escocia Uruguay y Escocia ¿Qué Mundial? De 86 86 Uruguay y Escocia Charlie Batista Le pega una patada A los 25 segundos Ya teníamos Uno de menos El expulsado Más rápido De los Mundiales Es el que capaz Que perdíamos Es típico de Uruguay Sí, ahí está Mirá, mirá 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 Arranca el partido Mirá Un par de toques Uruguay y Escocia 5 segundos Ahí viene Ahí está La pelota se va a laterar Ahí se viene ¿Por dónde viene? ¿Por arriba? Sí, este es Diogo Diogo Saca a Diogo Elenso Mirá 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 Bueno, no sé Yo qué sé 40 segundos Me parece que más Pero mirá No, no Ahí va Ahí viene Ahí viene Va a 30 segundos Mirá Lido partido por ahora Sí Buen pareja Ya Mirá, dos laterales Ahí viene Ahí viene Había Ripley, ¿no? Sí, sí Mirá Lo mató Por eso estaba en pedo El otro está en malla Va afuera Afuera Elenso es el capital Sí, el chifre de barrio Elenso Mirá, el Tano Gutiérrez La primera, mirá Dice Sí, sí, sí Es la primera Sí, pero qué primera Mirá Achazo a ser árbitro Lo mató No, pero aparte atrás Sigue tirado el tiempo Sí Bueno, y le llevamos Queremos llevarle tranquilidad A la familia del escocés Pero no, murió No, no, sigo jugando Sí, jugó, jugó un rato más Hablando de fútbol Vos sabés que la Vieron la Gaucho Power Sí Conté un poco La historia de que Que en realidad Estaba inspirada Después del mundial Para la final de Argentina En Alemania Ah, bien Que cuando ganó Alemania ¿Se acuerdan que los alemanes Los jugadores Hieron un festejo Sí Medio extraño Que decía que el alemán Camina parado Parado El gaucho se agacha Se agacha Se agacha Y me quedó Fue como Como tocarlos uruguayos También Sí, claro Y dije Yo voy a hacer una canción Un día que empiece diciendo Este gaucho no se agacha Mirá Y también fue con el retorno Bueno, de Suárez Viste El partido contra Inglaterra Después de la lesión Lando de patada La patada que le dieron En el último partido De la liga Con Liverpool Entonces ahí fue Que se me ocurrió Hacer una canción Que hablar un poco De la garra De sobreponerse A la adversidad Algo que tiene Lo tiene el gaucho Y lo tiene el uruguayo Argentino general Y la canción Justamente empieza con Este gaucho no se agacha Y está inspirado Justamente en esa En esa canción De los alemán De la final Sí Voy hablando del final Este gaucho no se agacha Con la frente en alto marcha Y ante cualquier situación No se rinde fácil En la adversidad se agranda Y aunque no es de presumir Sabe que lleva el coraje En su sonda Menos gracia Que pasa aburrido No, Gaby no trae ninguno No Menos gracia Porque la supo vender Y la tierra que más amas La tierra que lo vio nacer Cuando le toca sufrir Ahora no se te deja a nadie Nadie está contento Oíste La carga del canavaco son Pero Diego Vea 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 Este es de gaucho Ya lo vamos de verdad Por lo menos pasó algo bueno Que salió la canción ¿No? Sí Aparte Bueno Yo El mundial de Alemania Fue el primer mundial Que yo fui Viste Que yo estaba copado Y me acuerdo Que un día me escapó Porque yo No podíamos Nosotros ir a los partidos Y me escapó Dos partidos Pero uno era Alemania-Suecia Y me acuerdo que decía Uy, loco Yo no puedo creer Hizo un gol Podolski Y estuvieron Cinco minutos Más o menos Gritando Luka el Podolski Luka el Podolski Luka el Podolski Déjate joder Bueno, bueno Pero claro Sí, sí Cinco minutos Es la manera Bueno, contabas Roberto Por ejemplo La historia de esta canción ¿Cualquier cosa puede inspirarte? Sí Para este disco Viste Ya te digo Estuvo un poco Un poco lo del zombie También que me interesó Como metáfora Viste De la sociedad Que estamos viviendo Tan zombificada Me puse No soy muy afín Al género zombie Viste No tengo mucho Pero me puse A ver Por qué Y vi que estaba Hablando de la literatura De filosofía y psicología Zombie Viste Que los zombies Se han puesto de moda Siempre en momentos de crisis Viste Económicas Culturales Y afectivas ¿A qué se debe? ¿Por qué? Y bueno Explica justamente por eso George Romero Que es un director De películas La más emblemática Viste Del zombie Él decía Como que Viene haciendo películas Desde los 60 Entonces él siempre veía Como que En el set de filmación Él identificaba al zombie Como una metáfora De lo que estaba pasando Entonces en los 60 El zombie Significaba Las luchas raciales En Estados Unidos Entonces el zombie El miedo a lo diferente El miedo a lo distinto Viste Y como el miedo Del ser humano Ha ido modificándose Que ahora El miedo que tenemos Es el miedo a nosotros mismos Claro Habernos reflejado Con este ultra narcisismo Que tenemos en la sociedad actual La peor imagen Que podemos ver en el reflejo Es ver la imagen De nosotros zombificados La peor imagen De putrefacción De la sociedad De uno mismo Roberto ¿Cada canción Y cada idea que te viene Es materia de estudio? ¿Tenés que estudiar? ¿Te gusta estudiar? Mirá De cuestiones que son emocionales No tanto Porque por ejemplo No llora No llora No tuve que estudiar nada Porque son sentimientos Que los tengo adentro Y que los sé vivir Hice una canción Que se llama también 21 de septiembre Que habla del mal de Alzheimer Que tiene mi mamá Y la fecha que se conmemora Y solamente una persona Que lo esté viviendo Lo puede hacer Ahí no tuve que estudiar nada Porque tampoco Es meterte en terreno escabroso Lo del zombie Tuve que estudiar un poco Y en general me pasa eso ¿En qué otra tuviste que estudiar? ¿Sabés que yo compongo de día? Sí También cuando estoy en Montevideo Como que Mateando Marco tarjeta En el estudio de casa Y más o menos de la mañana Estoy ahí Hay un tema por ejemplo El innombrable ¿No? El innombrable habla del Jetta Claro El Jetta Esa La primera es la canción de los sudamericanos. Bueno, yo te voy a saber que yo empecé a estudiar un poco. Si el Jetta era un Platense o no, si no, es universal. ¿Vos sabés que es universal? Por lo que vi, tiene distintos nombres, en México le dicen el Salado. El Salado en Colombia. Que en realidad no lo nombra porque es mala suerte. Pensé que también estaba un poco circunscrito al ámbito de teatro, de artística, de fútbol, de carnaval. El fútbol también. No nombré eso, no nombré eso. Claro, ¿viste? Y bueno, la canción también tiene al final una vuelta de tuerca, que en realidad eso que nosotros siempre le echamos la culpa al que no lo nombren por las cosas que nos pasan, que en realidad somos nosotros los propios culpables, ¿viste? Y el pobre innombrable es un chivo espiatorio, ¿no? Pero lo cierto es que alguien, como dice la canción, que se vuelve innombrable, nunca más se saca el poder de encima. Alvin, el bandero del cuarteto, es medio el Publiese Uruguayo, ¿no? Con menos representación, el Publiese Uruguayo, que el Publiese, pero viene en ascenso, ¿no? Y ya hay comprobados casos, ¿no? Sí, 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 casos comprobados de Alvin. Por ejemplo. Una vez estábamos en México, o sea, en México tocábamos en un festival enorme en la ciudad, y le tocaba a los tipitos, ¿viste? Tocar, la banda de acá. Y llovía cántaros, ¿viste? Y loco preocupadísimo, dice, el primer show grande que tenemos en el DF, no sé qué. Y este le dice, tranquilo que está Alvin acá. Te traigo al Publiese Uruguayo. Entonces le traigo a Alvin, le dice vos, tóquenlo, Alvin, tóquenlo, tocan a Alvin todos, ¿viste? Se abre el cielo. No, no, no. Te juro, preguntarle a ellos. No, 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 te juro. Y los tipitos tienen, la sala de ellos tienen la foto de Alvin. La foto de Alvin. Sí, sí. Pero es que Alvin tiene cara como un santito. Y te cuento, te cuento la inversa. Una vez estábamos hablando de los innombrables de Uruguay, ¿no? Hay muchos, porque acá está lleno. Y el guitarrista estaba de la charla, pero medio lejos, ¿viste? Y el guitarrista dice, no, yo no, no, yo tampoco estaba. Nos llevamos a Tucumán a tocar. Y dice, se me tiene un podrido con ese innombrable, ¿saben qué? Pa, 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 lo nombra. No, le hicimos, estás loco. Acá queda por eso. Vamos a subir al avión, todos borde y faz, ¿no? Va a subirle y dice, no, usted no tiene asiento, señor, disculpe. ¿Cómo que no tengo asiento? No, no hay asiento porque usted está vendido el vuelo, no hay asiento. Tocábamos el otro día en Tucumán. Se tuvo que ir 14 horas en auto. Por boludo, por boludo. No llevó a la prueba de sonido. Pero pasan esas cosas. Fue increíble. Ahí me decías a la canción. ¿Vos qué me decís de dónde, Margaro? ¿De serio? Ahí te vas a la canción. No, no, que fue increíble. Te acordás que el otro día fue José María en la radio. Nosotros hacíamos una obra de teatro. Y José María, que rompe pelotas, empezó a nombrar también un montón de cosas. Le dijimos, no, no jodas, José, no jodas. Era el debut teatral de nosotros. No, 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 José, no jodas. No, no pasa nada. Bueno, cinco minutos antes de empezar la fusión, apagó el mar del mar. No, no, no. Dos horas tuve, la gente se fue después. Y sí. Pregunto, el mundo del fútbol. Sí. ¿Hay jugadores? Hay muchos. Pero no te digo, dame nombre. Contame uno que usted dice, y no, porque este... No me puedo dar los nombres. Por eso digo, no me des nombre. Claro, para si lo nombrás, hasta todo mal. Sí, sí, sí. Se corta la transmisión. La situación. Pero ahí sí, sí. Tenés, tenés. Tenés unos cuantos. Pero no quiero nombres, quiero que me diga un día antes de un partido. Ellos nos dijeron... No, también lo que dice la canción es que queda la duda si ese innombrable sabe que lo es, ¿no? Ah, bueno. Porque a veces... Claro. Nadie sabe si él sabe. Una vuelta a mí me tocó viajar en avión para un partido de Argentina y adelante había uno de los más innombrables de la Argentina, un periodista. Innombrable, innombrable, innombrable. No voy a dar ningún detalle. No, no, no. Se apaga todo. Innombrable, innombrable. Innombrable, ¿eh? Creo que era el padre de los innombrables de la Argentina. ¡No! Y el tipo me mira y está tan acostumbrado como dice, no te preocupes, porque el yeta no trae la yeta, me dice. Si yo estoy acá... Claro, no te pasa nada. No te pasa nada. El tema es cuando me nombran ese tipo. ¿Viste? Pero me lo dijo el tipo, ¿eh? Mirá. Ah, el mismo tipo. En realidad la canción esta reivindica al innombrable. Ah, este es un homenaje a los innombrables que andan... Te acuerdas el golero de Brasil, que después que murió... Barbosa, te acuerdas el de las 50, era un innombrable. O sea, el que hizo el gol Villa. Bueno, pero de castigo lo tuvieron años limpiando el Maracaná. Sí, murió súper pobre y la segunda vez que murió, la vez que muere, se murió por segunda vez Barbosa. Claro. Muy salado. Y hay un partido que está filmado que hasta Farence le va una pelota para atrás y la agarra a él y le tira la pelota y hasta Farence no la agarra. Le dan otra. Así que me dicen, no, yo esa no la toco.